Bueno, mira, han acontecido de lo que yo he estado acá, han acontecido dos problemas, ¿verdad? Uno, que fue el primero, nosotros tuvimos un problema, no de disciplina, porque en ese momento no se trató. Desencadenó con aquella situación del famoso equipamiento, si recuerda, y luego eso llevó a que tuviesen el partido contra Canadá, creo yo que esa colita ahí, de esa situación, que posiblemente es más administrativo, pero terminó afectando el tema de concentración nacional. Sí, el tema de la ropa, creo que eso te referís, ¿no? Sí, en tu hermano. El problema fue que nosotros no íbamos preparados con la ropa correcta, ¿ya? Entonces, aquí en el país tenemos un problema que creo que cuesta, cuando importan ropa, se mete a la aduana, ¿verdad? Y tarda no sé cuántas semanas, a veces meses. En Estados Unidos, vos ordenas algo y a los dos días te llega en Amazon, ¿verdad? Entonces, cuando llegamos allá, nos dimos cuenta que lo que traíamos no era suficiente, ¿verdad? Las temperaturas eran muy bajas, entonces, alguien ofreció ayudarnos sin ningún compromiso. Entonces, se compró cierta ropa de invierno, ¿verdad? De invierno, de invierno. Pero se hace una historia larga, gente que comenta que no sabe en realidad lo que pasó. Fue bien simple. Esta persona me dijo a mí, mira, no hay tiempo, con la compañía de ustedes, ¿verdad? Nosotros les regalamos esta ropa. Solo va a llegar en tres días cuando ustedes llegan a Estados Unidos. Entonces, perfecto. Llegó y todo. Claro, no era de la que nos patrocinan. Entonces, eso se vio mal, supuestamente, ¿verdad? Pero, conforme a los jugadores, lo que pasó, pues, claro, yo sigo pensando que una selección mayor que está compitiendo para una Copa del Mundo, tiene que ver esto antes. Y no te estoy hablando de lo deportivo, te estoy hablando de lo administrativo. Administrativo, correcto. Pero no se vio. Entonces, no iba yo a ponerme a llegar ahí cuando teníamos un compromiso serio. Pero eso se hizo grande. ¿Por qué? Porque, claro, tenías que ir a la raíz de donde había empezado todo esto. Y cuando llegas a la raíz, nadie le gusta. Pero tenemos que ser responsables de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, eso no afectó mucho, pero sí te voy a decir una cosa. Yo creo que una selección tal vez no tenga premios grandísimos cuando competís. Pero sí tenés que tener todas las herramientas que un jugador necesita. Comida, hotel, todo. Un jugador le preguntaba. Yo decía, bueno, creo que en ese momento estaba todavía en Toronto Zabaleta. Eric, sí. Y el promedio de ellos creo que su salario era de 500 mil dólares. Entonces, un premio, te digo un ejemplo, de ganar un partido de 3 mil dólares no es nada para ellos. Pero sí, cuando llegaban a la concentración, tener todo para ellos. Entonces, muchos de ellos se molestaron. Los de nosotros también, pero los de nosotros están acostumbrados a eso. Y eso a mí no me gusta, pero es la realidad. Pero esto sí. Después viene lo de Canadá. Lo de Canadá fue algo bastante penoso porque yo siempre dije que los premios en una federación se tienen que arreglar meses antes. Pero como te digo, yo no tengo el poder de cambiar. De hecho, no le competiría porque sería una cuestión administrativa. Posiblemente la parte administrativa debería de platicar con el entrenador y consultar en relación a lo que piensa, en relación a las propuestas. Pero como al final así se trata aquí, entonces los jugadores de Estados Unidos se molestaron. En una reunión que estuvieron. Esa es la información que yo tengo. Entonces se levantaron y dijeron, no, nosotros no podemos trabajar así. Y la realidad es que varios ya iban para el aeropuerto y se dijeron partidos. Entonces se les llamó de regreso y se les dijo, hay un compromiso, olvídense de todo esto. Y tenemos que afrontarlo porque al final, yo te voy a decir una cosa. Yo hablé con, y este es un ejemplo porque lo tengo que decir, claro. Cuando yo le hablé a Roldán, ya Guatemala le había hablado a él. Ya estaba, incluso creo que Guatemala había ido. Pero cuando yo le hablo a Roldán y le explico lo que nosotros queremos hacer, entonces me dije, mira, déjame pensarlo. Ya no dio el sí, porque a Roldán le habían hablado y el agente de Roldán les había dicho que sí. Pero cuando yo le hablo a Roldán personalmente, con Diego en ese momento, él nos dio el tiempo y nos dijo, ok, déjenme pensarlo. Por el proyecto que nosotros habíamos presentado, no sé qué presentó Guatemala. Y él decide venirse con nosotros. Entonces, yo me sentí mal porque presentando algo que supuestamente era profesional, no habíamos cumplido con cosas que tenían que haberse cumplido. Entonces, ahí no es que se rompa el grupo, te voy a decir. Pero en ese proceso de esas horas, cuando tenían que estar bien comidos, bien descansados, tres o cuatro se regresaron del aeropuerto. Y ya no tuvieron chance de comer, no tuvieron chance de descansar, ni nada. Se juega el partido, y creo que nos perjudica a mí en lo personal, vos fuiste árbitro, que creo que un penal tenía que haberlo pitado, no se pitó, perfecto, perdemos 2-0. Ahí perdemos la clasificación, para mí. Entonces, ya queda ese malestar. ¿Por qué? Porque no estábamos bien organizados. Lo último de la disciplina, y quiero acarar bien. Bien, la disciplina tiene que ver mucho con la convicción del jugador. Entonces, por ejemplo, yo vengo a la selección, y les digo, bueno, señores, esta es la disciplina de la federación, y esta es mi disciplina adentro, cuando yo estuve en concentración. Y le digo a usted, no puedes hacer esto y esto y esto. Entonces, la persona que está sabida de no hacer algo, si lo hace, es una responsabilidad de él, ya no mía. Entonces, en Washington, nosotros terminamos el partido. Yo tuve que salir a las 2 de la mañana para el aeropuerto. Tenía algo que hacer aquí en San Salvador. Y a las 6 de la mañana yo recibo una llamada. Pasó esto y esto. Entonces, en ese instante, al acabar el momento, antes de llegar aquí a San Salvador, yo le hablo al presidente. Y le digo, mire, presidente, esto pasó. Estos jugadores ya todos tenían sabido esto y esto y esto. Porque alguien dijo aquí en San Salvador que yo tenía que andar de puerta en puerta tocando a las 1 de la mañana si los jóvenes estaban dormidos. Perdóname, pero no es así. ¿Por qué te voy a decir eso? Porque si yo soy consciente de lo que represento y lo que estoy haciendo, es mi trabajo, represento un país, es la verdad. Entonces, yo no tengo que estarle tocando la puerta a las 2 de la mañana. Estás dormido o estás descansando. Si aquí lo hacen, yo respeto eso. Aunque debería de haber, volvemos al punto administrativo, a alguien tomando en cuenta la historia nuestra, ¿verdad? Todas las situaciones que ha habido. Pero si nosotros empezamos a decir, bueno, porque la historia de nuestros jugadores es así, tenemos que hacer esto, entonces al jugador lo vas malcriando. No le das la responsabilidad. Porque yo siempre he dicho que cuando todo sale mal, es bien fácil apuntar. Pero el principal, a veces, soy yo. Entonces, yo, al darme cuenta de lo que había pasado, y yo tengo pruebas claras. No las voy a sacar aquí ni las voy a decir. Porque algunos jugadores salieron diciendo, no, ¿qué es esto? Y no, perdónenme. Yo tuve una reunión con un par de jugadores que estuvieron en eso. Yo les dije, a mí esto no me gusta. Si ustedes dicen que no es cierto, ok, perfecto. Pero estas son las pruebas que yo tengo. Y yo si fuera alguno de ustedes, se lo dije a un jugador, yo salgo en la radio y digo, yo cometí ese error. Perdónenme, me equivoqué. Entonces, digo yo, entonces si tu arrepentimiento es verdadero. Entonces, ¿por qué te digo eso? Porque ellos ya sabían antes. Entonces, nosotros, hubo un, para aclarar texto y para que quede bien claro, hubo un reportaje que antes de México habían visto a los jugadores en la playa, si ustedes se acuerdan, se les había dado un día libre. Sí, cierto, cierto. ¿De acordarse? Sí, sí, sí. Bueno, yo estaba en la concentración. No. No estaba afuera. Entonces, ellos llegaron como a las once y media de la noche. Ahora, yo abrí la puerta, venían llegando, no vi nada. Absolutamente nada, que vinieran cayéndose o lo que sea, como habían dicho. ¿Ya? Entonces, viajamos al siguiente día y llegando a México, antes del partido, tres horas me habla alguien. Y me dice, mira, esto pasó en San Salvador antes de ustedes, el día que les dieron el libro. Habían acusado a los jugadores que habían tomado. Tres horas antes del partido. ¿Ya? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué podíamos hacer? ¿Suspender el partido? No podíamos. No. Nos mataba con cacar. ¿Ya? Entonces, yo dije, bueno, déjame lidiar con esto después del partido. ¿Ya? Entonces, hablé con los jugadores y les dije, mire, ¿es cierto esto y es cierto? ¿Ya? Y algunos jugadores me dijeron, profe, nosotros, usted nos había dado el día libre. Sí, les dije, pero es cierto que tomaron. ¿Ya? Es cierto que se ha emborrachado, porque habían dicho que se había emborrachado también. ¿Ya? Y me dice, no, no es cierto, pero sí tomamos dos cervezas. Ese fue lo de ellos. ¿Ya? Entonces, yo les dije, ok. Pero aquí dicen que ustedes habían cerrado el restaurante y que habían salido a ellos. ¿Ya? Bueno, entonces yo dije, bueno, ahora, esa prueba yo no la tenía y tampoco la sabía. Entonces, yo después del partido hablo con ellos y les digo, ok. Ustedes hicieron eso. Incluso yo hablé con el presidente y le dije, mire, presidente, ¿sabe qué? Al llegar a San Salvador, usted, bien clarito, como usted desee, usted tome la decisión, yo lo voy a acompañar. Si tenemos que estar enfrente de la prensa, lo hacemos y decimos qué es lo que pasó. Yo no tengo pruebas, le dije, pero si usted las tiene, démosle, saquémosle. ¿Ya? Y me dijo, no, no tengo pruebas. Eran alguien que había puesto algo. Yo no te digo si fue cierto o no. Sí, sí, sí. Ahora, los jugadores sí me dijeron que habían tomado dos cervezas. Sí. Y no fueron todos, solo fueron cuatro jugadores los que me dijeron eso. ¿Ya? Y eso, como te digo, estoy lidiando con adultos, no estoy lidiando con niños. Pero, al regresar, decidieron no decir nada porque no estaban las pruebas. ¿Ya? Aunque pudo haber sido verdad. Lo único que sí te digo de la prueba de la verdad es que dice, ellos sí me dijeron que tomaron dos cervezas. Cuatro jugadores. ¿Ya? Si se emborracharon, no me dijeron. Bueno, entonces, regresamos y decidimos hacer algo interno. Y esos jugadores en la próxima vez no fueron convocados en otro partido que tuvimos. Quedó ahí. Pero, ¿qué pasa? Después sale esto a luz por el problema de la sub-20. ¿Ustedes se acuerdan? Sí. Sí, que ellos pidieron también un día libre y no se lo dijo. Que no tenía que ver nada con eso. No. Pero, salió. Sí, sí, lo metieron. Entonces, en esa reunión, para terminar con este tema, yo les dije a los jugadores, es su última vez que yo oigo un reportaje de ustedes así. El próximo van a haber consecuencias grandes. Especialmente si yo tengo pruebas. Entonces, la disciplina para mí es importante. El problema de nuestros jugadores es que muchos son indisciplinados. ¿Verdad? Pero no quiere decir que no puedan cambiar. Ahora, el punto es este. Alguien me preguntaba ayer si esos jugadores van a volver a ser convocados. ¿Ok? Entonces, en el reporte que nosotros dimos a la federación, creo que la normalizadora se lo dio a un comité de disciplina. Al comité disciplinario. ¿Verdad? Ellos tomaron una decisión de castigar, creo que un mes y dos meses a ver a los jugadores. Quiere decir que ese castigo, ya está, ya lo cumplieron. Fuera leve o fuera serio, es una decisión de ellos. Mi responsabilidad era reportar esto porque yo sí tenía las pruebas. Y después yo hablé con esos jugadores. Y les fui bien claro a esos jugadores. Que no sabía si iban a volver a integrar a la selección. ¿Ok? Por ese caso de indisciplina y por el rendimiento de ellos. Entonces, ahí está. Entonces, ayer me preguntaron si iban a ser convocados. ¿Ok? Y en este momento te puedo decir yo que probablemente cuando salga la lista, no esta lista que viene de los convocados, sino de... Ya la definitiva. Probablemente algunos no van a estar, pero no solo por la disciplina. Sí, por el rendimiento. Por el rendimiento. Lo primero es que cumpla con el rendimiento y después se puede considerar el tema. Ahora, el jugador ya está sabido. Si lo vuelve a hacer y lo puede volver a hacer. Sí, claro. ¿Ok? Entonces, ya ese jugador, él mismo se va saliendo. Yo ya no tengo que... Yo ahorita, pues, yo te podría decir que esos jugadores que estuvieron... Ya no los quiero en la selección. Yo lo podría hacer eso. ¿Verdad? Pero como te digo, tengo que analizar. El castigo lo cumplieron. Pero también para mí importante es el grupo. Entonces, yo tengo un jugador de 31 años que está en un problema de esos y traigo uno de 21. ¿Cuál es el ejemplo? No es muy bueno. Entonces, yo tengo que ver por el grupo. ¿Verdad? Y hay algunos jugadores que se molestaron en Estados Unidos. Me lo dijeron a mí. No lo van a decir públicamente. ¿Por qué? Porque estamos luchando por algo que es casi imposible. Y que algo tan pequeñito de uno, dos, tres jugadores, arruinen eso. Para mí eso es importante. Y yo les decía a dos jugadores ayer que vi. Dijo, mire, hoy que empecemos otra vez, si tenemos una reunión y cualquiera de los que están llamados en ese momento no están comprometidos, mejor que se vayan. Porque, y yo se los dije ya, el compromiso va a ser no de fecha FIFA. Que el compromiso va a ser desde que lleguen con nosotros a esta concentración, se vayan a sus equipos y empecemos a competir y vayamos al mundial. Ese va a ser el compromiso. Ya no va a haber el compromiso de decir, bueno, llego a la concentración, me porto bien, después me voy y hago lo que quiero. No. Si yo me doy cuenta, afuera, porque de lo contrario esto no cambia, te digo sinceramente. Y para cambiar, yo siempre he dicho que yo debo ser el primero en dar el ejemplo. Si un jugador o dos de nosotros no se han cuidado toda esa semana, ¿ok? Y juegan el partido y perdemos, hay dos jugadores que tienen culpa. Porque la táctica y lo que sea lo puedes trabajar. Pero si el jugador no está bien mentalmente y cuidado, y no está comprometido, mejor que no esté en la selección. Y eso es lamentable, a mí me da pena, porque esto que acabamos de discutir es leve a lo que se ha hecho antes. Y digo, ¿cómo es posible que el jugador nuestro no entienda eso? Pero yo voy a manejarlo, como te digo, de la manera... Habrá que seguirlo estudiando y revisando en relación a eso. Una última, profesora, de mi parte. En relación a, de cara al futuro, habrán o tienen planificado hablar con los entrenadores, los preparadores físicos de los clubes, haya esa apertura o depende de qué es esa situación. Digo, porque en la medida que los clubes traten de entender la idea de trabajo del entrenador, se les va a facilitar a ellos luego que los jugadores vengan de los microciclos. Y de igual forma, también que traten de encaminar esas ideas de trabajo en relación a selección nacional. Sí, también le platicamos a la primera que... La normalizadora está ahorita tratando de contratar a alguien que yo les he dicho, que trabajé con Estados Unidos, un preparador físico. Él es... ¿El señor? ¿El señor brasilero? No. No. Es un argentino. Ok. Él trabaja en la Universidad de Miami, es profesor. Estuvo con Estados Unidos como preparador físico también. Y ahorita está encargado de una de las academias más grandes del país, en lo que se refiere de preparadores físicos, ¿no? Entonces, lo que yo le pedí a la normalizadora era que se viva una forma de contratarlo, aunque él no viva acá. Entonces, lo que él va a hacer y queremos hacer, y creo que la normalizadora en ese aspecto me ha apoyado, y ojalá se haga, es abrir un centro de alto rendimiento aquí para preparadores físicos, ¿ok? Y para los jugadores. Entonces, por ejemplo, sos el técnico de alianza, ¿verdad? Lo mandás a la federación antes de la temporada, cuánto peso, qué hay que hacer, todos los trabajos que tal vez ellos no los tienen, ¿verdad? Herramientas. Entonces, se le va a tratar al jugador de selección de esa manera. Después, él vendría cada mes a hacer cursos para los preparadores físicos, para que estén en la misma sintonía. Y lo otro que él va a hacer es ya tener un acercamiento más personal con los jugadores. Ver cómo están en sus equipos, ver el trabajo que están haciendo, si podemos agregarles trabajos a ellos. Entonces, ese para mí va a ser un proyecto importantísimo. Y los clubes se van a beneficiar. Lo otro también que nosotros hemos ofrecido es darles un GPS toda la semana a los tres, cuatro jugadores que tengan ellos. Ver todo el trabajo que ellos hacen. Entonces, después del partido, colectarlo y compararlo con cuando ellos están con nosotros. Porque fíjate que es interesante oí a alguien que decía esta semana, bueno, hoy tenemos a alguien que va a hacer correr a los jugadores por 90 minutos, porque antes solo corrían 20 minutos, ¿no? Y eso no es exacto. Vos no sabés, básicamente, al menos que tengas el data de eso, ¿no? Y no solo de correr, porque nosotros mandamos a todos los clubes después de nuestras concentraciones y partidos un reporte exactamente de cuántos minutos, aceleraciones, de acelerar, todo, todo bien. es lo bueno de la tecnología. Hoy que no solo es corrió 13 kilómetros, pero ¿cómo los corrió? Corrió alta intensidad, ¿cuánto tiempo? Y sobre todo, algo que a mí me sorprendió en la última época que trabajé, que es que también los impactos que reciben los jugadores, porque eso también tiene que ver en la parte física y en la forma de recuperarse. Entonces hemos querido darles esa herramienta, ¿verdad? Porque yo sé que todos los equipos aquí no tienen GPS, algunos creo que tienen, no sé cuántos, pero hemos abierto esa puerta porque a mí me interesa saber, ¿verdad? Vos sabés que en Copa de Oro nosotros fuimos la tercera selección que más físicamente corrió, pero no por correr, ¿ok? y antier en la presentación nos presentamos un dar a nosotros donde nosotros fuimos la tercera selección que más pronto, fíjate bien, recuperaba el balón después de perderlo. De las ocho que compitieron, arriba estaba Estados Unidos porque es el que más presiona, después viene México, después nosotros. Entonces eso te dice las cosas que hemos poco a poco mejorado con nuestro jugador. Nuestro jugador está, creo yo, a veces tiene la capacidad de dar más pero se conforma. Entonces, el fútbol moderno hoy, yo ha sido un análisis de todos los partidos del Mundial y a mí me pareció, por ejemplo, Argentina, vos que sos argentino, sabemos que Argentina tiene calidad, pero en este proceso del Mundial, Argentina gana el Mundial, fíjate bien, jugando casi con línea de tres, con dos carrileros y dos tipos al frente que eran los que he creado. Los tres de en medio, aviones, mordedores, aviones, trabajan y ves el partido, lo analizás, no como para ver un espectáculo, cómo corren, cómo marcan, cómo achican. Entonces, hoy el fútbol, nos guste o no nos guste a nuestros jugadores, la técnica es buena, pero ya no puedes competir con técnica, no puedes parar y ver y después aquí decía, bueno, que el mejor jugador es el que toca la pelota 40 veces, eso es mentira. No, aparte, si fuese solo por técnica, España a Marruecos le tenía que haber metido 8 goles y Marruecos intensamente hizo un partido espectacular. Entonces, eso es lo que nuestros jugadores necesitan, ¿entendés? Porque, yo me doy cuenta, yo le decía a alguien en Jamaica, tenemos la estadística en donde hay una estadística donde te enseña cuando llegas a tres cuartos de cancha cuántas oportunidades de goles creas y cuántas estuvieron cerca. Bueno, nosotros empatamos uno a uno, si vos te acordás ese es un call de Córnet, de Zabaleta. Sí, pero ves la estadística de Jamaica, ahí unos llegaron como 12 veces, mira, eran unos aviones y nosotros tuvimos suerte, hasta cierto sentido lo tuvimos y también hicimos cosas buenas, pero analizando todo eso nos damos cuenta para competir con los jamaiquinos, con los americanos, México no tanto, porque es una selección con una filosofía diferente, Canadá igual, ¿ok? Después te vas a Haití, Curaçao, que es uno que va a pelear, entonces te das cuenta de, si nosotros no estamos preparados y no entrenamos de esa manera, por eso te decía, yo he dicho en la prensa y ustedes están bienvenidos, tú también, porque yo lo que digo es esto, a veces en los partidos no se dan los resultados, ok, pero para analizar un partido no te basta una vez, no, entonces yo digo, bueno, los partidos que hemos perdido, por eso te decía, lo importante es cómo los perdimos, ok, y hay cosas muy positivas cuando perdimos partidos, yo por eso te decía, a veces la gente dice, yo estoy loco, el mejor partido que hemos hecho es contra, contra Perú, el 4-1, ¿por qué? porque la estadística te dice que llegamos nosotros, llegamos, y después ves tres errores infantiles que a veces no te pesan donde jugas, pero que te pesan cuando a nivel internacional, el penal de Enrico, sí, el penal de Enrico, la jugada que perdemos, regalamos la pelota en el cuarto nosotros, que es para pena el gol, dos, el gol que nos hacen es un centro, es Zabaleta, trata de espelar y la mete al arco, ok, entonces, estás hablando de tres cosas individuales, pero atrás de esas cosas individuales pasó algo, una decisión del jugador, en los últimos minutos íbamos 2-1 y nos meten dos goles más, pero no nos meten dos goles más, yo siempre he dicho, si una selección te va a ganar y te va a dominar, quiere decir que van a llegar y te van a volver loco y te van a hacer las oportunidades pero si yo debo la pelota aquí, una pelota que es recta y le intercede, no es táctico eso, porque la tenemos nosotros, ¿me entendés? y esos son los errores que nos costaron en la octagonal, el partido contra Estados Unidos si vos te acordás, el 1-0 aquí, faltando un minuto en este tiempo, si ustedes se acuerdan de la jugada, es un centro de ellos, sale, regresa el delantero y la vuelve a cruzar, bueno, Jordan Morris que mide casi 6 pies, ¿verdad? ¿Quién lo está marcando? El cacho Larín, Larín es verdad, Larín había jugado los 90, 90 minutos, ¿qué pasa? En el centro él no salta, no salta, no tiene pierna y después no tiene altura, no tiene pierna y no tiene altura, perfecto, pero habíamos hecho todo bien y pasa eso, entonces, al final, como te digo, nosotros seguimos trabajando con eso, pero a nivel internacional, el mínimo detalle que vos te perdás, si te lo sacan, nos pasó en Costa Rica, nos pasó con, en Panamá, ok, nos pasó los primeros 15 minutos en Canadá, entonces, esa, por eso yo te digo, esa es su experiencia, ¿verdad? Pero hoy viene el conocimiento, ¿cómo podemos ya evitar eso? y por eso son los trabajos importantes con los jugadores nacionales. Profe, alargamos todavía en la plataforma de YouTube y que... No me preguntaste nada. Dios quisiera, pero... Nos quedaron muchas preguntas y con la disculpa de Diana, yo agradecerle, creo que todos estamos agradecidos y en esa medida, creo yo, que nos facilita la posibilidad de luego, quizás hacer un mejor análisis y generar menos especulaciones en ese sentido. Eso es importante, Profe, y para eso mismo le hacemos otra invitación cuando se acepte el microciclo que nos cuente cuál de los dos, cuál de las dos opciones y usted sabe que también aquí los ex del fútbol es su casa porque nos encanta hablar de fútbol y la próxima vez que venga yo le hago muchas preguntas. Sí, tráiganme a...